Una pastita súper rápida, pero van a ver lo rica que es. Lo primero que voy a hacer, esto, miren, me voy a poner la soga al cuello. En 10 minutos la tengo que preparar. ¿Por qué? Porque mi pasta se demora 10 minutos. En 10 minutos tengo que tener lista la salsa, porque si no está lista, la pasta se me pasa. A mí me gusta al dente. Lo primero que voy a hacer es, voy a agarrar, tengo agua hirviendo, le voy a poner un buen poco de sal, esto ya se los he dicho varias veces, el agua de la pasta tiene que tener una buena cantidad de sal. Puedo mover un poquito simplemente para que se diluya. Estoy con gente, pero hoy día no lo voy a invitar a nadie, porque este pato es mi favorito, entonces me lo voy a comer yo solito. Mentira muchachos, igual lo voy a invitar. Y voy con mi pastita. Acuérdense siempre, la primera parte de la pasta hay que darle una movidita para que entre ahí y no se nos vaya a pegar, simplemente hasta que ya entre en el agüita. Ahí está. Listo. Ya moví, ya la tengo sumergida en agua y ahora la voy a sacar. Para que no me moleste acá y concentrarme en la salsa, me la voy a llevar acá al costado. Trapitos y me voy. Ahora sí, ¿por qué he dejado acá mi sartén? Porque esta me la acabo de canjear. Entrando a zgas.com.p, pones ahí tus Z puntos que te has ganado al comprar tu balón de Z gas y te canjea Z premios. Yo me canjeé esta sartén que está buenaza y es por eso, a propósito, que he escogido esta receta, porque la quiero usar, quiero usar mi sartén. Más bien que te voy a pedir gas, no hay gas en mi casa, ahorita me he acordado. Ya. Listo. Ingrediente fácil. La pasta que ya está ahí, yo estoy usando espagueti, una pasta gordita, durita, aceite de oliva, langostinos, vino blanco, ajos y mantequilla, nada más. Bueno, sal, ¿no? Lo primero que voy a hacer es, tengo acá mis langostinos que ya están limpios, les voy a poner un poquito de sal, lo voy a mezclar. Son muchos, como les digo, estoy haciendo una porcioncita. O sea, para mí acá tengo unos 12 langostinos, más o menos. Si quieren más, le ponen más, si quieren menos, le ponen menos. Yo quiero hacer un plato para que vean lo rápido que es, de repente un día que estás solo, fin de semana, una noche, pero quieres comer rico. Entonces, este es el plato perfecto para algo así, para una o dos personas, rápido, rico. Van a ver, ahora van a ver. A ver, buena sartén, buen calor. Y lo que voy a hacer, esto es bien rápido, ojo. Aceite de oliva, ya. Y con mucho cuidado voy a poner mis langostinos, ya están limpios como les digo. Y esto va a ser simplemente un vuelta y vuelta, ahorita van a ver. El primero que puse, ¿cuál era? Este creo, ¿no? Ahí está, le doy la vuelta. Acá, vuelta, acá, vuelta. Mientras lo fui poniendo, ya me acuerdo más o menos cuáles eran los primeros, le doy la vuelta. ¿Qué estoy haciendo? Sellando mis langostinos, no los estoy cocinando. Tengo un bolsito limpio y me voy para afuera. Están todavía cruditos. Esto es muy importante, muy importante, muy importante. Perdimos uno. Pasa nada, ahorita lo capturo. Capturo el caído, el langostino caído. Muy bien, ya. ¿Por qué he hecho esto? Porque después lo voy a volver a mezclar con la pasta cuando esté lista. Entonces, si me paso ahorita, se van a estar recontracocidos al final. Entonces, tengo que dejarlos ahí, digamos, término medio. Entonces, ahora voy a buscar mi cuchillo porque no lo encuentro. Encontré mi cuchillo. La misma sartén. Le pongo el fuego bajito. Y voy a agarrar ajos. Esa es una pasta al ajo, ojo. Voy a cortarlo. Acuérdense que ahí ya pasó algo. En la sartén yo tenía aceite de oliva, pero ahora tengo aceite de oliva con sabor a langostinos. Señor director, ¿cuánto tiempo le falta a mi pasta? Porque tengo que saber para ver cuánto tiempo tengo. ¿Hace cuánto la puse, señor director? Tres minutos. Muy bien, gracias, señor director. Yo no sé cuánto viento de ajo voy, pero debo ir más o menos cuatro. Cinco con este más o menos. Listo. Y ahora, con mucho cuidado, voy a mi sarténcita y pongo mis ajitos ahí. Muy bien. Un poquito de sal. Ahí lo rico va a ser que te van a quedar los pedacitos de ajo dando vueltas. Están a pegar en el diente porque son como un caramelito. Voy a mirar así, ¿ya? Y cuando veo que ya van a tomar color, antes de que vayan a ponerse marrones y se peen y se quemen o algo, ya acá tengo a la mano mi vinito blanco. ¡Pum! Ahí está. Ahora sí, le subo un poquito la potencia y voy a hacer que ese vinito se evapore. Pero mientras el vinito se va evaporando, ¿qué está pasando? El ajo se sigue cocinando. Entonces me va a quedar como una especie de crocantito por fuera, pero suavecito por dentro y ya no va a tener ese sabor a ajo tan, tan, tan potente. Mientras, ¿qué puedo ir haciendo? Esto es rápido, van a ver, ¿ah? Perejil. Esas son recetas especiales para mis amigos que me comentan. ¡Oh, se hacen cosas muy fáciles! ¿Sí, ves? Son cosas fáciles pero ricas. Para que en la casa todo el mundo cocine, para que se cocinen algo rico, para que el que no cocine se anima a cocinar. Hay uno que se le ha agarrado conmigo ahí en los comentarios, pero es chef. Ojalá algún día alguna receta te guste, hermano. No me acuerdo cómo te llamas, pero ojalá alguna receta te guste. Me mandó que me compre un libro de Escofier, que es como la Biblia del primer cocinero francés, digamos, que organizó la cocina. Y el que te enseña en la escuela de cocina dijo, a ese compren un libro de Escofier. Más bien le regalo el mío. No, todo bien, yo no lo conozco. De repente cocina bien rico. No le gusta el programa, todo bien. Yo soy feliz porque un montón de gente nos dice que sí le gusta el programa. Y porque me siguen llamando, si no, no me llamarían, creo yo. Ya, entonces, ahí ya el vinito está evaporando, entonces el alcohol sale. Ya, vamos a fuego fuerte ahí. Lo que tengo que tener cuidado ahora, claro, si apolo por completo el vino, me queda el ajo, otra vez lo voy a quemar. Entonces tengo que tener mucho cuidado. Acuérdense que había aceitito de oliva, pero ahora tengo mi arma secreta. La mantequilla. Lo que voy a hacer, voy a probar, a ver cómo es este líquido, porque eventualmente esa va a ser mi salsita. El sabor a vino todavía está un poquito así, que me está llegando. Entonces, vamos a reducir un poquito más. Entonces, mientras voy a darle una removida a mi pasta para ver cómo está. Ya ven. Mantequilla fría, por eso me fui. Aunque parece que la refe está allá, allá no está. Ya, entonces... La mantequilla está fría. Y voy haciendo esto, miren. Y miren cómo se va formando como una cremita. Ya, ahí está, miren, para que no suene, ya, y que no... Ahí igual el calor. Miren cómo se va formando como una cremita, ¿eh? Ah, pues cuando dijo dónde está la salsa, ahí está la salsa, ve. Mi pasta. Ti, 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 ti. Y ya está, muy bien. Llego con la pastita al dente. Y esta parte también es bien importante, también se los he dicho varias veces. La pasta hay que sacarla con un poquito de su agüita. Su agüita también va a ayudar a la salsita. Ya, entonces ahí, miren. Me la llevo para que no me moleste. Muy bien. Listo. A ver, mis langostinos limpios ahí, salteaditos. Ahora sí. Y le damos vuelta así. Esa vuelta, digamos, no es gratis. Como que lo va emocionando todo. Y los langostinos, en ese calorcito, se terminan de hacer. Termino con perejil picadito. Una última vuelta. Langostinitos bonitos, gorditos. Perejil, mis pedacitos de ajo que están en su punto. Y una sartén que ya les conté cómo hice para canjearla. Hay un montón de cosas, ¿eh? Acuérdense, con Zgas compran su balón, acumulan Z. Se meten a la página web, entran, canjean sus Z-premios. Yo me fui por la batería de cocina, pero ustedes pueden ir por muchas otras cosas. Ahí está. Están, olvídense, en su punto. Y lo mandamos para la foto. Vos me lo como antes. ¿Tú qué dices? Está para agarrar así. Listo, ahí está, foto. Pim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. ¡Gracias!